El obstáculo en nuestro camino. En la antigüedad, un rey quien se encontraba aburrido en su reino decidió hacer algo diferente en su día. Así es que salió del castillo con dos de sus guardias a quienes pidió, entre otras cosas, pero la más importante, poner una piedra en el camino que daba a su castillo. Una vez que la piedra quedó bloqueando el camino, pidió a sus guardias esconderse con él entre los árboles del bosque para ver si alguien decidía quitar la piedra del camino. El primer día antes de que se ocultara el sol, no pasó nadie, por lo que decidió ir temprano todos los días para descubrir quién lo haría. Algunos de los comerciantes y cortesanos más ricos del rey se acercaron pero ni siquiera intentaron moverla, por lo que simplemente decidían rodearla. Mucha gente culpó al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra del camino. Pasaron los días y al cabo de un mes pasó un campesino con una carga de verduras. Al acercarse a la roca, el campesino dejó su carga y trató de empujar la piedra fuera del camino. Después de varios empujones y esfuerzos, finalmente lo logró. El rey, con gran satisfacción, vio cómo el campesino había hecho aquello solo y sin queja alguna. Cuando el campesino volvió a recoger sus verduras, vio una bolsa en el camino donde había estado la roca. El bolso contenía muchas monedas de oro y una carta del rey explicando que el oro era para la persona que había quitado la piedra del camino. Conclusión. Cada obstáculo que encontramos en la vida nos da la oportunidad de mejorar nuestras circunstancias. Y mientras los perezosos se quejan, los demás crean oportunidades. A través de sus corazones bondadosos, de su generosidad y de la voluntad de hacer las cosas. La mariposa Un hombre que caminaba a diario por el bosque encontró el capullo de una mariposa. Se percató de ella pues lucía diferente y más grande que otras. Al día siguiente, vio que tenía una pequeña abertura. Se sentó y observó a la mariposa durante varias horas mientras ésta luchaba por salir a través de una pequeña rascadura. Por lo que, cansada de tanto luchar para salir, dejó de progresar y parecía que estaba atascada. Así es que el hombre viendo el esfuerzo decidió ayudar a la mariposa. Cortó cuidadosamente con sus dedos el restante del capullo para no lastimarla. Fue entonces que la mariposa emergió fácilmente, aunque tenía el cuerpo hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. El hombre no pensó en nada y se sentó ahí esperando que las alas se agrandaran para sostener a la mariposa. Pero esto no ocurrió. La mariposa pasó el resto de su vida sin poder volar, arrastrándose con sus pequeñas alas y su cuerpo hinchado. A pesar de la bondad de su corazón, el hombre no entendía que el capullo restrictivo y la lucha que necesitaba la mariposa para pasar por la pequeña abertura era la forma de forzar el fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para prepararse para volar una vez que saliera del capullo. De igual forma, nuestras luchas en la vida desarrollan nuestras fuerzas. Sin luchas, nunca crecemos y nunca nos hacemos más fuertes. Así es que es importante para nosotros enfrentarnos a los desafíos por nuestra propia cuenta y no depender de la ayuda de otros que, si bien muchas de las ocasiones son de gran alivio, no siempre y todos ellos estarán ahí en los momentos de lucha que tengamos, ya que ellos combatirán sus propias luchas. El mago y el ratón Era un extraordinario y famoso mago. Un día, mientras paseaba, apió a un ratoncillo y se le ocurrió hacer algo realmente importante con él. Se dirigió entonces al frágil ratoncito y le dijo, Has pasado por mi camino y me ha cultivado tu fragilidad. Así es que ya no serás más un ratón. Me voy a convertir en la más bella de las mujeres, la más habilidosa y la más llena de todas las virtudes. Y al instante, se convirtió en una bella doncella. Ahora, ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras. Le dijo el mago. La doncella le respondió, Quiero casarme con el ser más poderoso del mundo. Muy bien, dijo el mago. Te casarás con el sol. Él es quien da luz y calor a todo el planeta. Pero entonces intervino el sol y dijo, No soy tan poderoso. Piensa que unas cuantas nubes pueden cubrirme y ocultar mi luz y mi calor. El mago reflexionó y dijo, Es cierto. Entonces, te casarás con las nubes que son capaces de dejar sin luz y calor al sol y que nos dan la lluvia tan indispensable para la vida. Pero las nubes respondieron, diciendo, No es tanta nuestra fuerza o importancia, ya que el viento nos lleva de un lado al otro a su antojo. Nuevamente, el mago reflexionó y dijo, Es cierto. Te casaremos entonces con el viento. Pero el viento, que estaba oyendo la conversación, dijo, Yo no tengo tanto poder como pensáis. Una montaña puede detenerme e impedirme que pase al otro lado y solo puedo quedarme donde ella decida. El mago nuevamente se puso a pensar y dijo, Entonces te casaremos con la montaña. Nadie la podría mover. Pero la montaña respondió, Yo no soy la más poderosa de la tierra. Date cuenta que un simple ratoncito puede excavar y roer donde más le guste y hacer su madriguera dentro de mí. Después de escuchar al sol, las nubes, el viento, la montaña, el mago, sin decir ni una sola palabra, convirtió a la bella mujer nuevamente en ratoncito. El ratoncito, viendo al mago alejarse, comprendió que, Nadie es más fuerte y nadie es mejor. Dios creó todo lo que existe de acuerdo a un plan divino desde la eternidad y ordenó todas las cosas en su lugar. Cada uno de nosotros somos parte de un plan estratégicamente diseñado. Tanto el ratoncito, como tú, como yo. Que somos sumamente importantes para que todo se cumpla según el propósito de Dios. El valor del tiempo Para que entiendas el valor de un año, pregúntale a un estudiante que no haya pasado sus exámenes finales. Para que entiendas el valor de un mes, pregúntale a una madre que haya tenido un hijo prematuro. Para que entiendas el valor de una semana, pregúntale al editor de una revista semanal. Para que entiendas el valor de una hora, pregúntale a los enamorados que están esperando el momento del encuentro. Para que entiendas el valor de un minuto, pregúntale a una persona que haya perdido el tren, el autobús o el avión. Para que entiendas el valor de un segundo, pregúntale a cualquiera que haya sobrevivido a un accidente. Para que entiendas el valor de un milisegundo, pregúntale a alguien que haya ganado una medalla de plata en las olimpiadas. Gracias. Gracias.